¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes y efectivamente hoy vamos a hacer la dinámica para que se puedan ganar los catálogos. Así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Así es amigos, el día de hoy vamos a decir cómo se van a poder ganar estos catálogos. De entrada, bueno, quiero agradecerles a todos ustedes que nos han apoyado en este canal y que gracias a ustedes ya somos 100,000 suscriptores o más de 100,000 en esta comunidad. De verdad, muchas, muchas gracias. Por otro lado, también agradezco a los que se han unido como miembros, que han pagado por ahí una membresía en donde se les devuelve un catálogo completamente diferente a este. Ojo, eso es importante. Y dependiendo la membresía que ustedes paguen, bueno, son los catálogos que se les mandan, se les pueden mandar desde uno y hasta siete catálogos de manera digital. Así es que, bueno, pues muchas, muchas gracias. Por otro lado, muchos de ustedes nos han escrito que quieren este catálogo o que se lo quieren ganar. Ok. ¿Qué va a pasar? Se los íbamos a mandar físico, pero ahora, como vimos que muchos lo quieren, lo que vamos a hacer es se los vamos a mandar digital. Y no solamente aquí en México, sino en cualquier parte del mundo. Esto es importante porque sí nos escribieron por ahí de Brasil, también de Portugal, de Italia, Alemania, también por ahí nos escribieron. Entonces, que están interesados en adquirir este catálogo. Repito, ahora sí, los vamos a enviar a todos. Bueno, ahorita vamos a ver cómo va a estar la dinámica, pero va a ser, que quede claro, va a ser digital. El catálogo digital lo pudimos conseguir para ustedes. Este es este que están viendo, el mismito. Este que están viendo, se los conseguimos en digital. ¿Cuál va a ser el proceder de esta dinámica? Simple y sencillamente, es que las primeras 500 personas que nos manden un correo, ojo, que nos manden un correo, no que escriban su correo en los comentarios, que nos manden un correo electrónico, solicitando el catálogo digital que están viendo en pantalla, o por la dinámica de los 100,000 suscriptores, se les va a enviar. El correo es numismática para todos, mexico, arroba, gmail, punto com. Es muy importante que especificen en asunto, dejen claro que es catálogo a 100,000 suscriptores. Ok, no me manden otra cosa en el mismo catálogo, porque si no, de manera automática, ya el correo está configurado, y si empiezan a mandar de otra cosa, que no es relacionado al catálogo digital, no se les va a mandar, por eso es importante que en el asunto me digan, solicito catálogo digital por los 100,000 suscriptores. Y a las primeras 500 personas que manden ese correo, se les va a enviar el catálogo digital que están viendo en este momento. Cuando se den los 500 catálogos, en ese momento se les va a avisar, se dieron todos los catálogos, y a partir de este momento, ya no se les van a enviar a las personas que nos manden otra vez la solicitud, o nuevamente la solicitud. Quien quiera adquirir este catálogo, ya está dentro de las membresías, principalmente en la membresía de 100 pesos, o bueno, 99 pesos, en donde, aparte de este, vienen otros 6 catálogos, los más actualizados, que existen por el momento. Muy bien, así es que ya lo saben, es importante que solamente en el asunto me pongan solicito el catálogo por los 100,000 suscriptores, catálogo digital, repito, catálogo digital, ¿por qué hicimos esto? Porque mucha gente lo quiere, y bueno, creo que se nos hizo más justo de 20 a 500, entonces, aparte que lo pueden traer en su celular, o lo pueden descargar en su computadora. Muy bien, por mi parte, ha sido todo, espero que les haya gustado este video, espero que muchos de ustedes obtengan este catálogo, y que les ayude muchísimo en su colección numismática. Por mi parte, ha sido todo, yo soy su amigo, Yayo Dos Diamantes, y nos vemos la próxima. Recuerden, esto fue Numismática para todos. y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!